Tiene que generar este tipo de oportunidades para los trabajadores, más allá de las capacitaciones, las formaciones profesionales que nosotros hacemos permanentemente durante todo el año en el sindicato, a través de los viajes sociales, los beneficios que tenemos, los talleres de cocinerito, las colonias. Además de todo eso, también acompañar en lo que tiene que ver con la realización personal y en este caso el estudio, finalizar la escuela secundaria que es tan importante para muchos trabajadores que han visto trunca esa posibilidad por diferentes razones, muchas veces por trabajar, por tener sus hijos, se le da prioridad a otras cosas y siempre va quedando postergado de esta posibilidad. Así que la verdad que hoy es un día muy importante después de tantos años de venir trabajando con esto y bueno, para nosotros son los primeros egresados que tenemos así que la verdad que bueno, muy contento por el logro. Es como que tiene un plus el hecho de estudiar de adultos y que respalde toda la familia y en general la alegría se ve en todos. Hoy por hoy la oferta educativa en Madrid es muy amplia, desde los sindicatos, desde las escuelas diurnas, desde las escuelas nocturnas, desde los chicos que tienen una sobredad y pueden hacer ciclos básicos comunes en poco tiempo, pero siempre se puede, siempre se puede. Lo que hay que tener es la decisión de hacerlo.